La hospitalización que tuvo a Adrián Uribe en terapia intensiva hizo pensar al comediante que estaba al borde de la muerte y durante esos momentos recordó a personas que lo han marcado, como Marimar Vega. En una entrevista con Ventaneando, para hablar de su nuevo show junto a Consuelo Duval, Uribe comentó que llegó a pensar en despedirse de sus seres queridos. Llegó un momento que pensé que no amanecía, una noche pensé que me iba a despedir de mi familia y ya me iba y sí fue muy doloroso, muy triste. Cuando, le preguntaron si en momentos como ese pensó en recuperar a personas que ya no están en su vida, como Marimar Vega. Pues sí, definitivamente hay gente que te marca para toda la vida y una de esas personas fue ella, reconoció.Uribe dijo que pensaba también en su hijo, su madre, su familia y su carrera. Más noticias en MSN Adrián Uribe y sus mensajes de fortaleza y agradecimiento. ¡Más noticias en MSN Adrián Uribe y sus mensajes de fortaleza y agradecimiento! ¡Más noticias enations! ¡Gracias!